Señores, esa noche Vámonos Ay Nada más y nada menos Los éxitos auténticos de la Dinastía Pérez original Esa noche Ay Es que se ha dado en el chat todavía Venga Que pienso todos los días Sin poder detenerte Mami Sé que lo mejor es olvidarte Recuerde que estamos en las redes sociales Recuerde que El próximo día a 10 estamos en Radio Caney, Salido Universidad Entonces estamos con Retro Con Rodolfo Ramírez Evers Sé que lo mejor es olvidarte Estamos en Tecama Con Son Con Son Cafetero Hacerlo Y el mayo ya A la Unión Americana Señores Nieto Calcio Eddie López ¿Qué tema, Dios mío? ¿Qué tema, Dios mío? Íbamos de Houston, Texas Íbamos de Houston, Texas Para Dallas Y es un poquito Y es un poquito recuerdo Porque íbamos Varios amigos Entre ellos Iba mi sobrino Ariel Pérez Junior Que recuerdos Que recuerdos Salsa en México Hoy Estamos trabajando Estamos siguiendo echando ganas Después de Treinta y tantos años Casi cuarenta Siempre te voy a amar Y seguimos Hay que cuidarse ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amistad Caracas Esa noche Esa noche Estoy de la casa Ahora un siempre Audio, nominación y video Claro que sí Ahí viene ya Víctor Mendoza DJ Saludos para Ambi Mi parna De mucho tiempo Ambi Esa noche Y toda su familia De Domingo Mendoza A su mami Venga Desde la ciudad solidera Más grande del barrio México Vende querida San Luis De Caracas Se va El Domingo Es olvidarte Pero no consigo Hacerlo Amigos Esta noche En verdad Estamos de casaco A ustedes Amigos Que Les gusta La música La buena vibra Con los equipos De sonido En México Hechos en México Salsa Tu recuerdo Siempre está En mi mente Y donde está El Pollo Mix En su juicio Aunque se no lo crea Se va El Trabajero Recibe Los Amistas De Caracas Hey Damos Si Caballeros Amigos Míos